¿Ya te enteraste de cómo se ve el cuarto de Arturo, el hijo de Karel y César, contra la primera habitación de Kima? Así como lo oyes. Hace poquito, Karel y César nos mostraron su nueva habitación con todos sus zapatitos, ropito y juguetitos, que obvio nos encantaron muchísimo. Por eso en este video te vamos a mostrar cómo se ve su cuarto, pero versus la primera habitación de Kima. ¿La recuerdas? Ojo, este video lo hacemos por pura diversión y con la intención de recordar a la preciosa Kima cuando era una bebé. Para nada queremos compararlos o que pienses mal de nosotros, Amix. Así que relájate y disfruta este video porque seguro te va a derretir. Empezamos con la ropa. Y es que aunque tú no lo creas, Arturo tiene un closet completito para él. Ahí guardan todas sus cositas de higiene como pañales, champús y tuaguitas. Además de todas sus prendas super cool como pants y mamelucos, obvio, con marcas de super lujo. Pero aunque tú no lo creas en esta etapa de la vida de Kima, ella todavía no tenía un closet exclusivo. Más bien compartía cajoneras y espacio en un ropero con su mamá. Esto en la casa del bosque, ¿te acuerdas? Definitivamente los zapatos son otro tema aparte. Y es que Arturo también tiene un montón de estas prendas. Su colección de tenis es bastante amplia. Y nos encanta que tiene para todos los looks, ovnis y todos los eventos. Aunque el chiquito todavía ni camina. Por su parte, la colección de zapatos de Kima cuando era una bebita era muy pequeña. Se reducía a un pequeño baúl con apenas 10 pares de zapatitos. Y no los juzgamos. Obvio, esta chiqui apenas estaba aprendiendo a caminar y Kim y Juan solían ser más prácticos con ella. Algo muy extraño en los pantófilos Loaiza y que nos acabamos de percatar es que cuando sus hijos son unos bebés, no suelen regalarles muchos juguetes. ¿Lo habías notado? Esto te lo digo porque Arturo apenas tiene unos peluchitos, un Capitán América, un Spider-Man y algunas pelotas. Mientras que de bebé, Kima apenas tenía una alberca de pelotas, una muñequita y un túnel para gatear. Así que como notarás, ambos tienen pocos juguetes de chiquis. ¿Te habías percatado? Nosotros creemos que es porque Karol, César, Kim y Juan están desarrollando con sus chiquis los lazos de amor. Por lo que los juegos son más físicos e interactivos que con juguetes. ¿No crees? Ya por último te voy a mostrar sus habitaciones. Que para sus cortos meses de vida, Arturo ya pudo estrenar dos cuartos, donde sus papis guardan todas sus cosas. Mientras que por el momento en el que recordamos a Kima, ella apenas iba a cumplir su primer añito de edad. Y todavía no estrenaba ningún cuarto solita porque Kima condicionaba todas sus habitaciones para estar al lado de su hija todo el tiempo. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué piensas de las habitaciones de Kima y Arturo. Nosotros adoramos recordar a Kima así de peque. Y nos encanta que Arturo esté creciendo rodeado de mucho amor al lado de sus papás y que nos hagan parte de este proceso. ¿Tú no? Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estaremos preparando el segundo video de hoy que seguro te va a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!